August 15 TH 2018 2018 08 15 T 17 2.24 2.01 05 2.00 2.01 8 08 15 17 2.24 2.01 05 2.00 TKM comparten 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 whatsapp si estás triste porque las vacaciones terminaron y porque tu serie favorita soy luna está a punto de hacerlo te diremos lo siguiente tenemos un regalo para ti después de tres temporadas llenas de música sueños y mucho drama se acerca el gran desenlace y tenemos la seguridad de que tienes un episodio favorito ese que te ha encantado de cuál se trata presta atención porque tu creatividad y por supuesto tu fanatismo por luna están a punto de ser recompensados quieres ganarte uno de los kits factos show y que soy luna el mundo TKM tiene para ti muy fácil solo sigue la siguiente dinámica 1. guión sigue arroba soy luna guión bajo la y arroba mundo com en instagram 2. guión haz un colas creando una escena de los últimos capítulos de la tercera temporada de soy luna puede ser en el formato y los materiales que tú quieras 3. guión sube tu dibujo o imagina tu cuenta de instagram usando en la ht almohadilla soy luna por siempre y etiquetando a soy luna en 1 TKM 4. guión avísale a tus amigas y amigos que le den like los 5 collages con más clics serán los ganadores mucha suerte entra desde tu celular a TKM alta velocidad haciendo clic aquí comparten 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 whatsapp si estás triste porque las vacaciones terminaron y porque tu serie favorita soy luna está a punto de hacerlo te diremos lo siguiente tenemos un regalo para ti después de tres temporadas llenas de música sueños y mucho drama se acerca el gran desenlace y tenemos la seguridad de que tienes un episodio favorito ese punto 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 inspirada en las familias de inmigrantes y en su propia experiencia la situación de familias inmigrantes en eeuu y la cancelación del plan daca que ha perjudicado a miles de personas dentro de la nación ha generado que muchas celebridades y artistas se unan a su causa en apoyo a quienes están sufriendo 1. punto 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 el poder femenino está alcanzando terrenos desconocidos nos referimos a esas mujeres empoderadas que han alcanzado la fama gracias a su trabajo esfuerzo y dedicación y que ahora representan a toda la comunidad femenina latina a nivel mundial ya era hora de que el papel de la mujer dentro del cine la televisión y la punto 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 el productor de hoy también fue responsable de éxitos como bailando por un sueño y la voz méxico la actriz que interpreta a vivi p punto lucha en la familia p punto lucha habló por primera vez sobre su supuesto divorcio y esto dijo su romance va muy en serio la mexicana se dejó ver en la boda de una actriz de crepúsculo con su nuevo galán el luto en el programa de televisión azteca vistió de negro a participante estelar esta es otra función oculta de netflix que muy pocos usuarios aprovechan el programa la saga se encuentra en peligrosa crisis financiera celebraba su primer aniversario de bodas y por estar en el lugar y la hora incorrecta perdió la vida la conductora de televisa le tiene una sorpresa impresionante si aún no lo escuchas corre a darle play cientos de chicos ya han perdido la vida por tratar de hacer este reto las autoridades revelaron las condiciones en las de que fue en contra del menor y aseguran fue un milagro gracias al gran éxito que tuvo en méxico caracol televisión lanzó su propia versión del programa de televisión azteca un amigo del cantante asegura que el cantante le dijo que pasó con marcela y y ¡Suscríbete!